Esta caliente la yaco Esa maranca, quema la boca Tivial un poco para comerla, la cosa Yo no me como esta vienda, porque me quema la boca Si me la tibias un poco, podré comerla, la brosa Esa maranca, quema la boca Tivial un poco para comerla, la brosa La papa esta muy caliente, la yuca quema la boca Si me la tibias un poco, podré comerla, la brosa Ay que rica esta, para saborear tu bebé Maranca, a quien no le gusta la maranca Maranca, con yuca y a mi ya tibia Maranca ¡Come maranquero! Maranca, con yuca y a mi ya tibia Maranca, con yuca y a mi ya tibia Maranca, con yuca y a mi ya tibia ¡A ti, Marangá! 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 ¡Marangá! 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 Gracias.